Ay, aló Me mando el café Un músico se llama Salsa Cristiana Salsa Cristiana, te alabo a ti Salsa Cristiana, te canto a ti Salsa Cristiana, pa' ti señor Pa' que tú veas que te alabo con el corazón Salsa Cristiana, tú sabes, te digo Mi Cristo ya viene, tú sabes La Salsa Cristiana, un saludo a la pastora Maida Ay, aló Salsa Cristiana 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 Tú sabes, te canto Aquí yo cantando Sultado, probando Estamos en cuarentena radical Salsa, te canto yo Tú sabes, te le hablas Consultado, me manco Soy venezolano Sabes, te improvisando Salsa, va, te vea Canta, canto, santo, santo Salsa Cristiana Salsa Cristiana Salsa Cristiana Vaya, lobo Tomando café Esa, Luya ¿Quién vive? Cristo vive Cristo viene Pa' que vea Cristo viene Esprovisando Aquí está acá No escucha Lo que quiere Te dedico Porque vaya Esprovisando Esa es una salsa Esprovisando Pa' que vea Sultado Salsa Cristiana Salsa Cristiana Salsa Cristiana Aleluya Estamos en vivo Salsa Cristiana Aleluya Salsa Cristiana 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 Aleluya Salsa Cristiana Esta música se llama así, salsa cristiana Salsa cristiana Salsa cristiana Bueno, no le bendiga Cristo viene Bocame al youtuber Ni al facebook Dios me saló, estaba enfermo Cabrón, Cristo viene Para el frío es bueno, Jesucristo Chao